Les voy a hacer un gusto culposo, les voy a decir la verdad, ¿ok? ¿Listos? ¿Preparados? No he dejado de escuchar la tusa en los últimos dos días, la neta. Ya sé que ya los tiene hartos a ustedes, pero nosotros que estuvimos encerrados cuatro meses, pues no nos tocó el hit. Y se los juro que estoy obsesionada con la tusa, la pongo y la pongo y la pongo así, no sé, no sé, me encanta. Ya eres chilanga, sí un poquito, pero la neta lo norteña no se me quita, yo soy bien alterada, la neta. Ya les canté un pedacito. Yo también, ¿saben qué? Extraño mucho el 24, o sea, extraño irme a la camarita y hablar con ustedes y bromear con ella. Y luego hacer berrinches y tirarme al piso y patearlo. Ya saben cómo. A veces veo videos de Dennis y míos ahí adentro de la casa y se los juro que me, o sea, me suelto a reír de donde esté. Así que, ja, 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 no puedo creer que fuéramos tan simples, o sea, siempre decíamos puras tonterías y ahora que los veo me la paso riéndome. Donas, ya no me pongan donas, pero es el otro día. Les voy a contar algo. En la final, Agnes, mi niña Agnes me regaló dos, dos o tres cajas de donas, no recuerdo. Me regaló varias cajas de donas porque ella sabía que yo amo las donas. Y luego llegué a la oficina y me tenían otras dos cajas de donas. Y luego, venga la alegría, nos mandó otras cajas de donas. O sea, estoy asqueada de donas. Estoy así de donas, se los juro. Comí muchas donas en un solo día. Canta la tusa. Dice. ¿Cómo empieza? Alguien deme una pista de cómo empieza la tusa. Dice. ¿Cómo empieza la tusa, plebes? La traigo bien metida, pero. Dice. Ya no tiene excusa. No me acuerdo cómo va. Algo así. El Denis se la sabe. Si anda por aquí el Denis, díganle que la cante. La neta, sí. Nicki Minaj se la rifa cañón al cantar la tusa. A ver. A ver, pregúnteme cosas. ¿Qué es eso? No. Ay, no. Qué escandaloso. Pónganla tusa. Dalu, ¿cuándo haces TikTok? Ay. Camate, por favor. Gracias, Isma. Te mando un saludo y un abrazote. Tú también, pórtate bien. Chicos, pórtense bien. Ahora soy una chica mala. Dice que por un menú llora. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llora malo, comienza a llamar. Pero ahí sí no entiendo qué dice. Pero na, 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 na. Hola, Lumes. ¿Las clases de canto? Sí. Una vez les digo una cosa. Quería grabarles algo. Habrá duetas con Denny, Denny Soanji en tu nuevo disco. Eso es sobre presa. Mucho poderes cheers. Quiero que seas mi novia, Dalu. Ok. Saludos de Villahermosa, Guatemala. Ya no tiene excusas. Hoy salió, hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Algo así, ¿no? Muchas gracias por soplarme la letra, plebes. Ojalá las hubiera tenido ustedes cada domingo cuando se me olvidaba la letra en los ensayos. Guirra, les digo una cosa. Me encanta el acento de Denny. Se los juro. Me encanta decir, calmate, Guirra, no mintás. Vos, no mintás. Es bien linda la niña. La amo mucho. Queremos al señor Rabbit. Ah, cabrón. A ver. El señor Rabbit aquí anda, ¿eh? No crean que se les escapa. ¡Holi! Aquí está el señor Rabbit. ¿Ya lo siguen en su Instagram? Es señor Rabbit. El señor dice que porque, como él también formó parte de la academia, aunque no tenga contrato con la academia, técnicamente él también es famoso, ya dice, y que quiere un Instagram. Pues tuve que dejarlo, que me agarrara el teléfono y que se hiciera un Instagram. Y cuando yo me duermo se pone a chatear con ustedes, ya me di cuenta. Estuve viendo hoy su Instagram y les contesta a todos, qué bárbaro, señor Rabbit. De veras, ¿eh? De veras. Díganle que se porte bien, es bien rebelde últimamente, como ya es famoso, ya no me hace caso. ¿En quién te inspiraste para el ladrón de mis ojos? En mi exnovio. En mi único primer novio y exnovio que he tenido, que fue hace chingo de tiempo, como tres o cuatro años, no recuerdo. Saludos desde Honduras. Pasará algo con el... Uy. Dime si te dio la depresión tonta en academia. ¿Qué? No entendí. O sea, sí me dio como una especie de tristeza, pero es normal. Ay, Susy, sí, sí, la amo. Habíamos acordado que no ibas a regresar. A ver, me voy a ir hasta abajo. Houston. Señor Rabbit. Teo, Huacán. ¿Ya estás a dieta? Todavía no puedo, plebes. No estoy en mi casa. Belú, ¿no te da miedo que el señor Rabi te robe la fama? Ya he tenido pláticas muy serias con él. Sí me preocupa. No que me robe la fama, sino que pierda el piso. Ya le dije que se calme un poquito. Pero es que es muy lindo. O sea, véanlo. Es muy tierno. No lo pueden culpar porque todo mundo lo quiera. Yo no te puedo culpar. Yo no te puedo culpar. ¿Estrañas a Dennis? Sí, mucho. Piel Canela me encanta. El señor Rabi también le encanta. Caquito. No tengo novio. Únete con Angie. ¿Has hablado con Carlos? No, casi no he hablado con nadie. Bueno, con Angie y con Dennis sí. Péleme, señorita Dalul. Yo los hago caso a muchos. El señor Rabi tiene novia. El señor Rabi... Pues es que yo no lo... Es que no sé. Como que a veces siento que sí tiene, pero no me quiere confesar que tiene novia. Puebla, ya me voy. Los amo mucho. Los quiero mucho, la verdad. Pórtense bien. Ya no anden buscando mitotes. No anden buscando peleas. Enfóquense en las cosas bonitas y no en lo negativo. Si algo no les gusta, ignórenlo. O sea, no, no quieren ir a pelear, ir a tirar hate. No. ¿Ok? Tal vez tiene muchas novias. Pues fíjense que... Tengo que verle el teléfono. Voy a verle su cuenta de Instagram. Ahora que se duerma. Para revisar si anda de novio con alguien ahí. Porque sí me preocupa que cuando me duermo me agarra el teléfono al señor Rabi. Le mando un beso a tu hijo, Pablo. Ya me voy. Los amo mucho. Pórtense bien ahora sí. Pero de verdad, pórtense bien. Bye. Bye.